Utiliza mi código de creador el rayito bajo blonde en la tienda de Fortnite, así me puedes apoyar. Hay gente atrás de nosotros, para allá atrás. ¿Dónde está dando una de paso calladito? Hay una ahí atrás de palo. Blondy, monta. Ya. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No caigas. Vente. Ahí. Hay uno que no tiene escudo ya, a chuparla. Ahí, a chuparla. No jodan más. Si la agarran ejecutado, se lo ponen. No, la agarran de una vez misma. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. Ay, tumbado, poquillo. Me están tirando líquido para acá el tigre. Está allá abajo, está allá abajo. No hay un vehículo. No hay un vehículo. No hay un vehículo ahí abajo. No hay un vehículo. Oh, no hay un vehículo. Mira eso. Oh, no hay un vehículo. Get out, get out, get out, get out. Esta aquí tigre está ahí atrás. No hay. No hay un vehículo. Vamos, tigre, un vehículo. No hay eso. ¡Mate, mate! No me dais a nadie, dog, porque eso no está nada ahí. Ven, ven, salame, salame, ¿por qué me llame? Viene una vehículo Matando gente, matando puertas ¿Dónde tuviste su fusil durado que está llevando una mano? Si Ahí viene la pinche zona Ayuda a revivir el mundo Ahí ayuda Ahí se va, ahí se va, ayúdame Ayuda ahí niños, cáigalo Los tres niños, los tres niños Los tres niños Los tres niños Espray, espray Hay uno que tiene un espray ahí, Blond No, ya se me acabó Hay uno seca, hay uno seca A ver, el vehículo viene subiendo para acá Prendan ese vehículo en candela para que no vaya a volar La total atitud, traigo a nadie Efectivo, antes de que yo intenten disparar Que ya usted lo tenga rellenado Tengo espray aquí, tengo un splash A ver A ver Ahí hay un galón ahí Y la zona viene entrando Están jugando bien Hay gente en vehículo Cien Tocó un vehículo No tiene escudo No tiene escudo, no tiene escudo Volando Técala en el aire Muerto, muerto Lo mucho Lo mucho Lo mucho Están tan increíbles Y arriba están Está muy cerca los de los que están medio cerca Ahí arriba está Si, están aquí están aquí Uno conmigo, uno conmigo Estoy con Randy Vamos, vamos para arriba Aquí está, aquí está Ya, me dio uno ahí El diablo, por eso nos tumbó a lobo de un tiro, el diablo Están disparando, están disparando Hay una arriba, hay una arriba Cuidado Lo mata, perra Ok Entre los dos me revive Claro, entre los dos, entre los dos, exacto Entre los tres, entre los tres Ahí, ahí, ahí Cuidado La zona, la zona, la zona La zona, la zona, la zona La zona, la zona, la zona Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, loco Cuidado 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 Perfecto Me lo ha hito un bajo ese, buen tigre Oh buenísimo, blonde Ay Vamos, par dentro, par dentro Blonde Toma, tomo Para atrás, blonde Por ahí ¡Está dado! ¡Está dado! ¡Un abuco! ¡No tiene cugo ya! ¡Mmm! ¡Aguja! ¡Diablo! ¡Qué partida más buena esta! ¡Jejeje! ¡Es muy buenísima! ¡Es un sustantísimo! ¡Qué partida! ¡Guau! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Yo espero que Blondie le haya guardado! ¡Sí! ¡Yo la grabé! ¡El niño a la grabar! ¡Diablo! ¡Qué maldita partida! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¿Cuántas fue que yo maté? ¡Brrrrr! ¡Habéis flipado! ¡Seis y seis asistencias! ¡Yo me llevé tres y dos! ¡Once asistencias! ¡Muchachones! ¡Yo quiero jugar esto para que acostase! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jugadores revividos! ¡Cuatro! ¡Oye! ¡Esta fue la partida más eletrizante que hemos jugado! ¡Fuera muy buena! ¡Cinco y ocho! ¡Y mira! ¡Y bajito de vida! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Tú sabes lo que estáis muriendo! ¡Y vuelve a vivir! ¡Y vuelve a vivir! ¡Y vuelve a vivir! ¡Y que ganemos! ¡Loco! ¡Armando! ¡Yo espero que esta haya sido su materia para graduar! ¡Jajaja! ¡Lo voy a coger checha! ¡Imagínate! ¡No, no! ¡No me lo coja checha! ¡Cójamelo en serio! ¡Yo espero que tú veas cómo es que nosotros jugamos para que te involucres! ¡No! ¡No!